Llevo jugando algunas partidas con el mazo monarca y la verdad es que me ha sorprendido para bien Me ha llevado en estos momentos a leyenda 2 casi leyenda 3 con un buen win rate de 12 partidas jugadas con 9 victorias y únicamente 3 derrotas La verdad es que no se si la gente no lo juega porque no le tiene fe, porque no lo sabe jugar o simplemente porque no tiene las cartas Porque hay que admitir que el deck puede ser todo menos un deck barato, tiene muchas cartas regadas por varias cajas Eso hace que la mayoría de los jugadores no puedan tenerlo completo Entonces vamos allá, estamos enfrentándonos a un blue ice con crónica de batalla, se trae la fusión definitiva Me dejo ya 2 tanques de 3000 en el campo, activa la fusión en la main phase Regresa a su dragón de ojos azules definitivo, ok Me deja caballero amo del dragón más el caballero divino Felgrant Activamos el efecto del buen Ancamufrito Y nos cargamos al Ancamufrito para robar una carta El rival le encadena al Felgrant para que no pueda ser afectado por efectos de otras cartas Acá nos traemos nuestra magia, removemos Panteísmo para robar o mostrar mejor dicho 3 cartas El rival nos añade una, removemos el principal monarca Y ya tenemos para invocar a Erebus, el rival tira arma alma sucesora Y se trae a su tal brillo negro, con Erebus lo regresamos Tenemos 3 sets, monarcas avanza Activamos también el principal Y esto es la fase de batalla Activamos la escalada de los monarcas Nos cargamos a su monstruo Le regresamos esto al deck y limpiamos campo Facilito, verdad Principal monarca Tenemos por acá a Testalos Si el rival se hubiese quedado con una carta en la mano Gracias al buen Testalos Limpiamos campo, mano Nada más nos faltaba cementerio Y terminamos por ganar esta partida ¿Qué pasa los listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Para el canal El día de hoy les traigo un main deck Un deck profile Hablamos de el buen mazo monarca Y solamente hablo de main deck Porque este mazo no necesita No requiere extra deck para funcionar La habilidad es revelación panteísta Una skill que ya todos conocemos Nos añade 3 copias de el panteísmo de los monarcas Desde fuera del mazo Es una carta muy muy buena El panteísmo Ya que esta carta nos dice Manda al cementerio Una carta mágica de trampa monarca en tu mano Roba dos cartas Además puedes destrar esta carta en tu cementerio Muestra tres cartas mágicas de trampa monarca en tu deck Tu adversario elige una para que la agregues a tu mano Y barajas el resto a tu deck Solo puede usar este efecto De el panteísmo de los monarcas Una vez por turno Puedes usar ambos efectos en el mismo turno Lo cual de maravilla Ahora antes de comenzar Yo se que mucha gente juega con Eater El monarca celestial A mi no me gusta para nada llevar esta carta Yo se que te puede ayudar a salvarte Te puede ayudar a evitar el OTK A mi no me gusta Por eso en ninguna de mis recetas lo verán Tenemos un testalos El monarca de la tormenta de fuego Que si es invocado por sacrificio Descartas una carta al azar de la mano de tu adversario Y después si era una carta de monstruo Le infliges daño a tu adversario Igual al nivel original de ese monstruo Por cien Si es nivel 4, 400 Nivel 8, 800 Y así sucesivamente Triple Edea El escudero celestial Esta carta si o si tiene que ir a 3 Es de Sileon Thunder Mismo caso de Erebus El monarca del inframundo Lo puedes jugar de 2 a 3 copias Yo recomiendo 3 2 Raiza El monarca de los tormentas Si es invocado por sacrificio Seleccionas una carta en el campo Pones ese objetivo en la parte superior del deck El caso de Erebus Esta muy guapo Porque si bien pide 2 sacrificios Cuando es invocado de esta forma Puedes mandar desde tu mano o deck 2 cartas magias o trampa Monarca Y si lo haces Barajas al deck Una carta de la mano al azar Cementerio o lado del campo de tu adversario O sea Una de esas 3 Es como una especie de trisula Pero barajando En vez de desterrar Y solamente es una Pero tu puedes elegir Campo Cementerio O mano Lo que necesites En esos momentos Y además Una vez por turno Durante la main phase De cualquier jugador Si esta carta está en tu cementerio Puedes descartar una magia O trampa monarca Después seleccionas Un monstruo en tu cementerio Con 2400 de ataque o más Y 1000 de defensa Añádelo a tu mano Incluso puedes seleccionar esta carta La añades a tu mano Y si tienes la escalada De los monarcas La puedes bajar En turno del rival Y aplicar su efecto Que está bastante guapo En cuanto a magias Llevamos una copia De los monarcas Avanzan Esta carta es brutal Como me ha dado partidas Esta carta Es una magia Juego rápido Está limitada a uno Y nos dice que Una vez Durante este turno Si fueras a sacrificar Uno o más monstruos Para una invocación Por sacrificio Puedes sacrificar Un monstruo Que controle tu adversario Como si lo controlaras tu Solo puedes activar Una de estas cartas Por turno Y durante el turno En el que activas Esta carta No puedes invocar De modo especial Monstruos del deck extra Llevamos triple tenacidad Que es la carta Que nos va a permitir Añadir cualquier otra magia O trampa monarca Siempre y cuando Muestremos un monstruo En la mano Que tenga 2400 de ataque Y 1000 de defensa O 2800 de ataque Y 1000 de defensa Una explosión Que si controlas Un monstruo Con 2400 de ataque O más Y 1000 de defensa Seleccionas una carta colocada Y la destruyes Es como un tifón Más o menos Un ciclón de la galaxia Y luego Estando en el cementerio Puedes remover esta carta Y otra Magia trampa monarca Y luego seleccionas Una carta colocada Destruyes O sea puede destruir Dos cartas colocadas En el mismo turno Tres ofensivas Porque nos sirve Robarnos los monstruos De los rivales No nos estorban Los podemos tributar Dos principal monarca Una copia de reforzar La verdad Si tienen dos copias De esta carta Métanla Yo solo tengo uno Pero te puede traer Aedea Incluso en turno del rival Y activa el efecto Y se busca Al buen Eidos Y una escalada De los monarcas Que una vez por turno Durante la main phase O battle phase De tu adversario Puedes inmediatamente Después de que se resuelva Este efecto Invocar un monstruo Por sacrificio Si combinas Los monarcas avanzan Más la escalada Es una joya Le quitas dos cartas Al rival La verdad es que es Una maravilla Este mazo Llevamos también Al ancamufrito Que esta carta En tu zona de péndulo La puedes tronar Para robar una carta Y luego Si es tu única Carta En el deck extra La puedes invocar De manera especial También ambos efectos Son buenos Nos ayuda a acelerar El mazo Y además Es otro campo Otro monstruo Perdón En el campo Para poder sacrificar Solo que ojito El turno en el que Invoques al ancamufrito De manera especial Desde el deck extra No vas a poder utilizar Los monarcas avanzan Y viceversa El turno en el que Actives los monarcas avanzan No vas a poder invocar Al ancamufrito Desde tu deck extra Así que Este es el mazo Vamos a jugar Algunas partidas en vivo Y también les voy a mostrar Algunas repeticiones Porque me parece Que hay repeticiones Muy muy guapas Ahora vamos a mostrar Un poco Lo que es el win rate Estoy en leyenda 2 Todas estas partidas Han sido con monarcas He perdido Dos partidas Nada más De hecho He guardado Muchas repeticiones Y solamente He perdido Dos partidas Utilizando el mazo monarca Vamos a comenzar Chicos Con las partidas Vamos allá Contra el buen Decla Silvio Contra Decla Nos toca ir primero Si gano Subo de rango Ojito Eso es importante Está jugando DDD De acuerdo Revelación Panteísta Y abrimos Regular 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 Ancamufrito Tenemos por acá El Ancamugot Yo creo que Vamos a bajar Al Eidos Me da Me da La extra Normal Y Es que Pienso que El Ancamufrito Me puede ayudar Para aguantar Entonces Vamos a activar Acá el efecto Nice Adiós al Ragnarok Lástima que no fue El Armageddon Pero Nos quitamos Una carta encima El rival Solo juega Con 4 Ok Activa El mando Del rey De la perdición De acuerdo Esto es Armageddon Rey de las fatalidades Y Va a tener que utilizar Una carta De su mano Como escala De péndulo Porque solo se puede Traer una Desde el deck Por lo tanto Máximo Me puede invocar 3 monstruos Ok Se trae a Tomás El sabio Que es Escala 6 Y Que se viene Al Kepler No lo pusiste Como escala Ya no vas a poder Activar nada Papá A menos que tengas Otro Kepler O un No Necesitas una escala Alta No necesitas Una escala baja Necesitas una escala Alta Si Esto es Nivel 1 Pero es escala 10 Activa Contrato oscuro Con la puerta Ok Igual Siento que se trae Limo espiral Ah Eso es otro Kepler Vale O sea Con Kepler Te traes Kepler Que grande Estamos bien Perfecto Perfectísimo Esto es Armageddon Rey de las fatalidades Y Que otra carta Nada No tienes nada Ya Se acabó Se acabó Está Brick Está Brick El pobre hombre Yo no sé Por qué Se buscó Otro Kepler Para mí jugó mal Para mí Que si podía Dejarme Dos monstruos Mínimo Con esta mano Dos monstruos A mimir El Armageddon Se estampa Porque no lo sé A lo mejor Tiene una fuerza Espejo Ahogante Algo así Puede ser Vamos a Tributar ¿Por qué no puedo Tributar A Al Armageddon? Ah Ya sé por qué No Si Es que tiene Dos efectos Puede bajar Tributando Un monstruo Que haya sido Invocado Por tributo O Tributando Dos monstruos Que era lo que yo quería Utilizando El Armageddon Y al Ancamufrito Y Ya con eso Teníamos Partida resuelta Pero al parecer Mi oponente Se va a ir Correcto Se va Y gracias por todo Bro Te quiero mucho Gracias a ti Vamos a llegar ¿A dónde? A Leyenda Tres Uuuu Señores Vamos a continuar Contra El gran Seto Caiba Crónica de batalla Soca segundo El rival Lleva Racha cuatro Y es Revelación Panteísta Versus Crónica De batalla Una mano Buena Pero Me serviría más Para ir primero De todas formas Robando Un monarca Cualquiera Creo que podemos Hacer algo Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Monarcas Tochos O igual me sirven Tres Panteísmos Son nueve El Ancamufrito Me va a dar robo Son diez Más la que yo voy a robar Son once Hay once cartas Que me sirve Vale Tenemos Erebus Erebus es God Muy God La tenacidad Y Nos vamos a traer El panteísmo Ok Claro Por qué Panteísmo Porque tenemos La explosión Helada Y vamos a robar Dos cartas Ahora Tenemos el efecto Nuevamente De el panteísmo Y el efecto De la explosión Helada Vamos a activar Primero Explosión Helada Removemos Junto con otra Carta Que es Tenacidad Y destruimos Una carta Colocada Puede que sea Punto aviso Nice Ahora Panteísmo Nuevamente Y me voy a tratar De añadir Dos panteísmos O Los monarcas Avanzan A veces Les da miedo Ver Los monarcas Avanzan Entonces Te añaden Los panteísmo Y Pues para mi De maravilla Porque Podemos Seguir Acelerando Tenemos Ahora El efecto De el principal Monarca Y tenemos Ancamufrito Que vamos a hacer Primero Ancamufrito Ya tengo Los monarcas Que quería Ya tengo Para poder Bajar A Erebus Y a Testalos Venga Es que Si bajo Al Eidos Y me lo Destruye Me deja Un poco Vendido Pero Vamos a Intentarlo No pierdo Nada Efect Perro Efect Bailer Al Eidos Ya no puedo Hacer La Special Summon O Normal Extra Normal Summon Perdón No puedo Y vamos a Colocar Reforzar La verdad Y ahora Trenamos Turno No me esperaba Un Efect Bailer En lo absoluto Señores Me sorprendió Un Efect Bailer Totalmente Podemos Aguantar Si porque Tengo Reforzar La verdad Y tengo El principal Monarca Todo va A depender Oh Nani Imduk Ok Imduk Tiene skill Según yo Tiene la skill Otra vez Tiene justo Los dos materiales Ah va a pegar Ya Creo que ya Creo que se Creo que es ganable Creo que es ganable Ojo Es ganable Esto La par Face Y el rival Está a punto De finalizar Tenemos Idea Efecto Nos traemos Este mastodonte Que tenemos En cementerio Es que tengo Panteísmo No Entonces vamos a Aguantar La trampa La trampa Puede aguantar Panteísmo Nice Oh Saben que Vamos a activar Primero Panteísmo Porque Me puedo Traer Los monarcas Avanzan Uno Dos Tres Y Así lo Obligo Lo Fuerzo Fuerzo a que el rival Active Ya sea Magia Ya sea Trampa Lo que sea Lo puedo forzar Tenacidad Vamos a mostrar Al Raiza No se si ya había mostrado Al Erebus El turno anterior Y Nos vamos a traer Los monarcas Avanzan Ahora si Tenemos Los monarcas Avanzan Tenemos Dos monstruos En campo Ya Ya resolvió Ya Ya resolvió Venga Adiós Blue Eyes Gracias Por Nacer Y Tenemos Por acá Al buen Erebus Boss Efectos De Ebea Podemos Recuperar Vamos a recuperar La explosión No vamos a recuperar El panteísmo Les voy a decir Por qué Porque tengo un panteísmo En la mano Y puedo Sacrificar Sacrificar O descartar Como le quieran llamar Manda 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 Ok Vamos a enviar Principal monarca Y tenacidad Ahora para devolver Al deck de su propietario Esto Al tope Ya le controlé Que es lo que va a hacer O sea Yo ya sé Que es lo que tiene Al tope Y eso Eso ya me da Una ventaja Tiene una magia O trampa Y el rival Va a robar Esa magia O esa trampa Así que Ganamos Vamos allá Siguiente partida Ok Yo creo que ya nos Afianzamos En Leyenda 3 Vamos Contra Otro Kaiba Seguramente Crónica de Batalla Otra vez Está de moda El Crónica de Batalla Es una mano Regular Tampoco está Tan top Todo depende Si robo una magia O trampa Les dije Si robo una magia O trampa De los monarcas Era una mano Super ghost Ahora tenemos Ofensiva Y listo A rezar Que no me ha dado TK ¿Puedes pasar? Claro que puede pasar Y más Teniendo El espíritu Me lo robo A ver No tiene Blue Eyes en mano Transformarse Regresa Y Crónica de Batalla Ok Recuerden que El trono en el que activa Alma sucesora Solo puede pegar Con un monstruo Así que Ojito con eso Manda al Dragón de ojos azules Definitivo Coloca una carta Coloca dos No me va a No me va a Tequear Pega Y tenemos Los monarcas Avanzan Todo va a depender De lo que robo acá A ver Ankamugod Uff Uff Ankamugod Venga Me la juego Normal de Dea Si me tira un punto De aviso Ahí quede Todo tieso Eidos El escudo El inframundo No me ha contestado Los monarcas Avanzan Y como los monarcas Avanzan No selecciona Aunque el rival Active acá Su magia Su trampa Lo que sea Yo Voy a poder Tributar Si me baja Ahorita un Blue Eyes Si me baja una fusión Ya Adiós Adiós Popó Que hay Removido Ofensiva Ok Vamos A utilizar Uno Y dos Ni modo Va a tener que usar A Ebea No 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 quiero Porque Ebea Es God Pero La vamos a tener que usar Perfecto Ahora el rival Puede contestar Con lo que quiera El Efe Baylor Papá Que rico No pasa nada No Ni mando al cementerio Ni regreso cartas O sea la batalla Esto ya es batalla Acá no puede activar Ya la La magia de fusión Si es que la tiene No puede ¿Por qué? Porque ya estamos en batalla Agujero Trampa Traicionero Madre mía Nice Ya Efe Baylor Más TTH Es Combinación Ganadora Sobre todo Contra un funcito Como los Monarcas Se los juro Que no me quiero Deshacer del panteísmo Pero no me va a quedar De otra Vamos a tirar esto Pum Recuperamos Y ahorita Un divi cuervo Del bolsillo Que te dije Que te dije Papá Un divi cuervo De la chistera Y te reinicia El windows Adiós Adiós al erebus Te irá mejor En el cielo Dos divi Cuervo No pues con razón Briqueaste papito Tenemos Efecto de Eidos Recuperamos Ebea ¿Qué es esto? Madre mía ¿Qué es esto? Ebea Tres cuervos Tres cuervos Papá Nada más la bajé Para hacer algo de daño Hay fe Tres cuervos Es que si no me ganaste Con esta mano Si no me ganaste Con esta mano Pues No me la contes No me la contes Es que esta mano Es dios Esta mano Es dios Definitivamente Se mamó Tres cuervos Tres cuervos TTH Efect O sea Su mano fue Un espíritu Un TTH Y cuatro hand traps Bueno tres Y después robó la otra Ya Wow Es que Les digo Era Era imposible Que el rival No me ganara Teniendo esta mano Era imposible Mira nada más papá Cuatro hand traps Las cuatro en primera mano Único TTH En primera mano Es que Quien te conoce Suerte Venga chicos Vamos a pasar A la última partida Acabo de tener Una de las partidas Más largas De mi vida Pero a su vez Una de las más Cardiacas Se las voy a mostrar En un momento Pero será una repetición Porque la partida Duró casi Treinta Minutos En repetición Dura Poquito menos De cinco Pero es que La partida Dura Una eternidad Vamos contra Tengi Perfecto Todos los monstruos En el campo Que no sean de efecto No son afectados Por efectos De monstruos Una vez por turno Si te aviso Invoca Especial Uno o más Monstruos de efecto Mientras tu controles Un monstruo boca abajo O un monstruo Que no sea de efecto Excepto durante el damage Puedes robar Dos cartas Esto es Mapura Esto es Adara Si robo Un Eidos También estaría muy God Shaman Les dije Necesito robar Un monstruo El que tu quieras Pero Tiene que ser Un monstruo No me sirve una magia No me sirve una trampa Tiene que ser un monstruo Es más Si quieres Alancamufrito Sea como sea Necesito un monstruo El panteísmo Les digo Si me ayudaría Sobre todo Para aguantar Y para mandar El principal monarca El ancamufrito Vamos a ver A ver Dame algo Está bien No No bajo El ancamufrito Porque no quiero Que el rival Robe dos cartas Pero mira Está bien Ok Tana Está bien Ey Otro monje Aunque le haga robar Dos cartas No importa Como no las va a poder utilizar No hay main phase 2 Estamos bien Esto es La fase De batalla Y tenemos Reforzar La verdad EVEA Efecto de EVEA Si roba Pero efecto de EVEA No importa Su roba ahorita No me interesa A menos que tenga 3DD Cuervo ¿Verdad? Efecto de Eidos La extra normal Venga Dame un monarca El que tú quieras Papá No No soy muy exigente Dame monarca Que tú quieras Pero que sea monarca Panteísmo Ok Mira Te la compro Me sirve Principal Adiós El Ancamufrito Madre mía Con lo que uno No tiene que sufrir No de hecho Ya tengo monarca Porque tengo la skill A ver A ver A ver Tenemos Revelación Panteísta Vamos a regresar Esto Y vamos a regresar La explosión Seamos honestos La explosión No me sirve No me sirve De mucho Tenemos tenacidad Mostramos Téstalos Nos añadimos Panteísmo Tenemos Efecto Efecto De panteísmo Me voy a traer Otro principal Otra tenacidad U otro panteísmo Nice Panteísmo Tenemos al Eidos Eidos me da una Extra normal Summon Tenemos Ahora Al Furioso Perfecto Efecto Círculo Pues no me sirve Tanto como parece Si me sirve Pero no tanto Como parece Me lo va a destruir Obviamente Pero Ya me quito De la ecuación Al Justana Si va a estar Un poquito Un poquito Jodidito Un poquito Jodidito Porque no tengo Otro monarca Remove el círculo Lo bueno es que me puedo Robar Dos cartas Que baje Que sean defecto Y Bueno De menos Es el Raisa Tenemos El principal Monarca Para remover Otra tenacidad Para Rainbow Abocarse Tenemos Al buen Raisa El Raisa Cae Efecto Le vamos a Regresar El Campo Tenemos El Camufrito Aunque no lo va a ganar Obviamente No Con este Mero Le queda Un robo Que es El Campo Dime si con El campo Vas a Sobrevivir No vas a Sobre Sobrevivir Tú y yo Tu prima Y tu tío Lo sabemos Ya ríndete Ya ríndete Konami Me dejó Hasta el final Mis tres monarcas O sea Los tres monarcas Que necesitaba Para ganar Desde hace 20 turnos Me los dejó Me los dejó Al final Bastante Sabrosa Una de las mejores Partidas Que he tenido En este 2024 El rival Se fue Se marchó Huyó Cobarde Para eso me gustabas Cobarde Vamos con la Rep Ahora si Madre mía Lo que dura Esta Rep Pero de verdad Es que es Muy buena Si perdía Bajaba de rango O sea Imagínate Estaba Todo en juego Pero Afortunadamente Logramos ganar Abrí Super Brick El rival Parece que igual Abrió Brick Pero me tira Reforzar La verdad Chiyomaru Se trae a Platina Platina Se trae a Gravitino Y Gravitino Persecución Yo sabía Que esa set Era la persecución Baja al Chiyo Con la ofensiva Me robo A su Gravitino Efecto de Edea Nos traemos A Eidos Efecto de fuerza S Chapa Canina Cae Special Y tenemos La escalada Si yo En este momento Le daba A la trampa Que se trajo El Gravitino Ganaba Pero no sé Por qué Le di a la carta Que tenía en la mano No me pregunten Por qué Igual El rival Todo lo que me regresa A la mano No se va a ir desterrado Porque no tiene Gravitino Bajamos Raiza Efecto de Raiza Le damos a la persecución El rival Regresa a su propio Gravitino Y mi Edebus Tenemos al buen Eidos Que nos trae a Edea Edea Nos da a Eidos Eidos nos da la extra normal summon Efecto de Erebus Efecto de Edea Recuperamos La explosión Era de los monarcas Regresamos la colocada Y esto es Tres excavaciones Nos traemos La tenacidad Panteísmo Pum Pegamos A fuerza S Se trae al Gravitino Otra persecución Nosotros colocamos La ofensiva Pegamos Recuperamos Nuestros puntos de ataque El rival Caballero Pesadilla Fénix Aquí habían pasado Como 15 minutos Me estruena la ofensiva Efecto de Chiyomaru Remueve persecución Se trae al Apsewell Activamos la escalada ¿Para qué? Para que el Apsewell No pueda petar nada Efecto Raiser Efecto de Platina Con el efecto de Platina Se trae a Gravitino Con el efecto Raiser Le regresamos Al Apsewell A la mano Al deck Mejor dicho Zona de avanzada Se trae retroactiva Esto es Vincula pobres Pega Vuelve a pegar Pero tenemos El principal monarca Activamos la explosión Helada Removiendo El Panteísmo Le forzamos A que active la persecución O regresa las cartas A la mano Efecto de Eidos Se trae a la Edea Los monarcas avanzan Tenemos a su Platina Y la utilizamos Como material Efecto de Edea Recuperamos El Panteísmo Le regresamos Al Gravitino Colocamos Dos Panteísmo Robamos dos Y pegamos Tenemos escalada Y principal El rival activa Zona de avanzada Fuerza S Activamos El principal monarca Y yo tenía ya la escalada Para bajar Cuando se necesitara El rival es Chiyomaru Efecto de Chiyomaru Remueve Se trae a Labsewell Efecto de Labsewell Se trae a Platina Removemos El principal Y activamos Escalada Efecto de Escalada Tributamos Raiza Efecto de Platina Efecto de Raiza Se encadena Le regresamos Al Labsewell Efecto de Gravitino Se trae nuevamente La persecución Acá pega Ya no pasa El principal monarca Tenemos el efecto El principal Regresamos dos Robamos una Esto de los monarcas Avanza Tenemos al Gravitino Como material Efecto de Erebus Nos encadena La persecución Para regresar Al Erebus Le regresamos Platina Activamos Revelación Panteísta Regresamos dos Nos traemos Al buen Tessalus Efecto de El principal monarca Y cae al campo Esto es Chiyomaru Efecto nuevamente De Chiyomaru Remueve Se trae a Platina Y ya no tenía Nada para revivir Así que Se termina Por render Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Tanto como a mi Ya saben que si es así Me apoyan muchísimo Dejando su like No olviden compartirlo Y sobre todo Suscríbanse Para no perderse De ninguna novedad Referente de Yu-Gi-Oh-Dueling Si nada más queda Por el momento Me despido Y nos vemos La próxima ¡Gracias!